¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video en mi canal ¡Ay no! Gran y mal día a la vez No sé si se vea bien esta cámara porque casi nunca la uso Es la cámara chiquitita Que no sé si tenga muy buena calidad Y sobre mucha exposición hacia la luz Sé que estoy acostumbrada a grabar con el teléfono Pero hoy vamos a ir a un lugar que no quiero estar como El teléfono grabando muy bromoso Y aquí vengo con Alexa, Alexa, Alexa Oigan, a la ya también anda enferma Toda la chingada Yo traigo gastrointinitis, ¿cómo se llama ese? Gastrointinitis, algo así Y gripa, me aguanta el abdomen, me duele también todo el abdomen de esta parte ¡Ay no! Bajar a tus cosas, esas Van a poner copio y voy a restante Y el día de hoy vamos directo a mi casa Nada, venimos Alex y yo, la niña se quedó en casa de mi mamá Bueno, nosotros también, pero ya venimos acá Son exactamente las 9.23 Vean, 9.23 Que bonito fondo de Natana y el cano El día de hoy vamos a ir a un lugar que mi papá le gusta demasiado almorzar Porque hoy es día festivo Hoy es lunes, pero es día festivo Entonces mi papá no trabajó Y mi papá el viernes hoy Es que es lo que les digo Vean, se sobra a exposición esta mamada Y no, no, ay no Ahorita veo Pero deja que se vaya el sol ¡Ey, Yanni! ¿Y el otro? Mira el otro wey con tap Oigan, son nuestros amigos Nada más que andan trabajando aquí por nuestra casa Dicen, ¿a poco vienen por aquí? Como la cosa como no conocen Sí, como no conocen Porque ellos son extranjeros Pero vienen aquí a poner como tipo cable ¿O qué? Sí, cable, cableado de internet Sí Sí, bueno ¿Qué les iba a decir? Entonces les iba contando Que vamos a ir a un lugar donde mi papá le gusta mucho almorzar Se llama Mateo Poncho Oigan, son los cabazos Como saben, soy de aquí de Monterrey Ustedes no sé si han ido Pero está riquísima la comida, wey Venden gorditas De todo Pero hay demasiados guisos Entonces Vamos a como pre-festejarlo ¿Se podría decir así? Entonces Vamos a ir Mi hermano Adrián Mi cuñada Y Renata No van a poder ir Porque mi hermano trabajó Y mi cuñada tiene otros planes Entonces Pues no los van a poder acompañar el día de hoy Pero vamos a ir Alex, Alaya y yo Mi mamá, mi papá Mi hermano Uriel Y mi cuñada Y la bebé, Mariel Oh, me da coraje trastoso Entonces Pues ahorita vengo a arreglarme No les voy a hacer como un get radio de mí Porque se van a aburrir Y esto es el pre-festejo No un video arreglándome Y ahora en cuanto me tardo Pero Pues bueno Alex ¿Estás dispuesto a mostrar unos topics del día de hoy? Sí Y pues nada Ahorita vamos a ver que me pongo Porque estoy súper inflamado Oigan, les digo que traigo como Traigo los intestinos inflamados Más me bajó mi periodo Entonces Imagínense Cómo ando de inflamada Dios mío Oigan Ales se le olvidaron las llaves de la camioneta Y cómo nos vamos a ir Entonces Bueno, les voy a dar un tour por su carro Miren ¿Cuál carro es, amor? Pues va a ganar Está bien chido Miren, te trae un sonidazo Qué hijo de la chingada Y pues bueno Ahora les voy a ir a Por las llaves Otra vez se va a regresar Mi navita Aquí está mi camioneta Miren Vamos a abrir Ay, cómo que no es esta llave Siempre me confundo No manches Sienta el aire bien frío Bye Bueno Dejen me meto yo Sirve que no me presiono Porque Alexander siempre me da presión Y presiono Me cae mal Estaba checando la calidad de la cámara Porque es que esta cámara me la recomendó Es con la que graban los hermanos JM De hecho me la recomendó Dalí Nada más que Yo veía que esos videos se vean con ganas Con calidad Y yo veía los míos Y decía Y se ven bien culeros Y ahorita le moví A ver cómo se ven Bueno rápidamente Me voy a hacer mi jugo verde Porque si Alexander Me ve que todavía Me pongo a hacer jugo verde Me va a regañar Vamos a agarrar La licuadora Yo compro estas bolsitas Ya vienen preparadas Porque yo no sé medir en cantidades Pero bueno Esas son estas Le ponemos una taza de agua A mí me gusta que quede Ni tan espeso Ni tan líquido Así que vamos a licuar Ah se me hizo muy poquito esta vez Casi siempre se llena Como por acá Me faltó agua Ay me quedo bien amargo Joder puta madre Vamos a cambiarnos Súper rápido Mayara Alexander Iba a decir ¿Cómo que fui? Y vine Y tú todavía no estás Bueno les voy a decir A ver que me voy a poner Son estos jeans Ay hijo Pinches manos torpes No sé si me puedan ver Son estos jeans Y estoy entre esta Oversight verde Que yo creo que no Estoy dando inflamada Y me quiero cubrir la panza Pero tengo una rosa Esta Esta rosita Déjenme cambiar Ustedes no pueden ver Este proceso Bueno si bien Diferente calidad Se cambió la cámara Al teléfono Porque me voy a maquillar Y la cámara No se naturaliza bien Con la luz del vanity Entonces Súper rápido Oigan Yo desconozco Yo no veo la casa de los famosos Pero estaba viendo Que traen un brote Con la Leslie Yo a Leslie la conocí Por un reality No recuerdo Si fue la venganza De los ex No recuerdo Pero No 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 A ver como que con Carol Se voy a estar metiendo Con la niña no Entonces ¿Dónde la puedo ver? Yo todavía investigaron ¿Dónde la puedo ver Para descargarla? Voy a poner aquí Para que se vea mejor iluminación Y si son morenas Ay disculpen mi blusa Es que siempre uso Este tipo de blusas Para dormir Porque hago que hacer O mamá y media Pero bueno Vean este rubor Es para morenas O sea literal Es nuestro color wey Es como de mi color Me llegó Alexander Cómprate este rubor Súper económico Es de Bisú Y es en el tono 49 No Tono 28 Y se llama toronja Wey Este tono nunca falla Para las morenas Ser oscuro Porque a nosotros Las morenas No nos queda como Muy muy el rosa Y este se me hace Increíble Como que me hace Se ver bronceaditas ¿Qué opinan? Este make you Se va a quedar a pausas Porque me hace que me vea rara Pero es que se volvió Bien chinador En casa de mi mamá Entonces ahorita me hace en chino Y ya estamos aquí en casa De mi mamá Oigan Así que don't me make you Este es mi outfit Se lo voy a mostrar Este es mi outfit Vean Con mis converse Ahí está mi mamá Aquí anda La Carmela Voltea Carmen Saluda Y aquí anda La más neja Que no se va a bañar Miren como trae El perro de tarantos La dice mi mamá Que bonita Mi muñeca Ya la voy a bañar Oigan Para que repose un rato Lolo pide banana Gigi Dile hola En la cara Igual todavía falta Que saliste mi hermano Uriel Entonces en lo que baño a Laia Que él saliste Para que repose Porque el aire sí está un poco fresco Y para llapar los cabazos Mucho más Pero bueno Ahorita demuestro Como se ve a Laia Y así quedó la niña guapa No le faltan los moñitos Pero ahora les fue a traerlos A la camioneta Vean oigan Que mi amor Muéstranos todos Y por favor No nos han mostrado nada Pero ponte acá Porque da mucho a la iluminación A ver Empezamos ¿Gorra de dónde? De CJ Caps Y a ver ¿Esa playera de dónde es? Pulanguil Lambir Contalón ¿De Shane? ¿Sí, no? De Shane, sí Y los hay for one Y bueno, vamos Ay, está enojado Qué chingados Está enojado Qué chingados Ya venimos en camino Todos apachurados Como sardinas Pero bueno ¿Cómo que mi amor Puede ser festejado Y va atrás En la cajuela Se hubiera venido aquí en medio Teníamos planeado venirnos A las... ¿A qué horas? ¿No hay media? A las diez A las diez ¿Y ahora son? Vamos a llegar bien hambreados Vamos a llegar súper hambreadísimos Pero bueno, lo bueno es que es Buffet Mas ya van a las siete y media Yo creo que nos venimos a las siete y media Cuando cierre Una vez les voy a contar No sé si conozco a Josefinos Una vez Mi mamá fue con sus amigas al Buffet Y una señora Una señora Amiga de mi mamá Se trajo rebanadas de pizza No, me parece ser bien hambriada Pollo Pedazos de pollo No manches Pero no sé si fuimos en qué momento agarró todo eso Qué vergüenza la verdad Se supone que si vas a hacer un Buffet Es para que te a... ¿Cómo se dice? Sí, como que para que te apalanques Pero ahí Llevo para sus nietos Llevo para toda la familia Nunca falta la típica señora Que siempre quiere acarrear para todos Apá, ¿qué sientes que ya vas a cumplir 52 años? Nada No Ay, apá, ¿qué sé qué eres? Nada Estoy vivo Bueno, eso se dice Sí Vale, gracias a Dios Gracias a Dios, 52 añotes ya ¿A los cuántos años me tuvieron, mamá? A los 30 Ah, mamá joven Mi hermano Riel tiene 24 El mayor tiene 28 años Llevo 18, casi 19 Pero tú eres la solovina ¿Ah? ¿La solovina? Digo que no estabas en el plan Fue un error hoy Apá Una filtración Fue un hijo no planeado Apá Eso se escucha bien feo Un error Un colado Así como Alaya ¿No fuiste planeado, hijita? Fue una fuga Fue una fuga Oigan Mi apá estuvo en esa escuela En el año ¿Qué, papi? ¿En qué año estabas en esa escuela? Así Como en el 83 Imagínense Mi apá es de acá de cadereita No sé si se vea bien Pero ya llegamos Aquí viene Alaya Mi mamá viene atrás Mi papá Allá viene mi cuñada Vamos a entrar Se ve que sí hay poquilla gente Ya nos consiguieron una mesa Para seis personas Alaya Alaya Se queda viendo Tiene hambre Ya nos dieron una mesita Alaya está bien emocionada Nunca se ha hecho queja ¿Cuánto, mi apá? Ya, mi apá Ya está haciendo fila Se tomó muy bien Se le voy a festejarlo Mira, va a ser hasta que hora Ando de mi apá Allá está mi apá Es que como quiera ya es tarde Oigan, ¿son qué horas? Las doce y media Doce y media Ya hace mucha hambre Ya me di una periquera Me van a traer una periquera Para Alaya Y ya nos paramos a pedir Ya trajeron su periquera Alaya A ver, Alaya Muéstranos tu periquera Alic dice que quiere Que compramos una de estas De madera para la casa ¿Ustedes creen? Porque a ella le gusta más Cómo comer en la mesa Y ojo A ella no le gusta Que le den desendado de comer Y ella come sola Según ella, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, para allá Anda sobre la comida Mira, pues de las personas Que almuerzan temprano Y vean Mira Él va a aprovechar mucho su buffet Y Uriel, vean Qué rico Ya quiero ir Pero no puedo dejar Esta niña sola Ocupo que venga mi mamá Oigan, yo me traje gorditas Arroz Discada, frijoles Y esto es un guiso Como de bistec Yo creo Sí, muchas gracias Me la dejé también carnazada Alaya te dejé un caldito de res Con arroz Ten cuidado Y ya vamos a comer Ahorita me reconozco Una señora Y dos niñas Oigan, apenas llevo un plato Y estoy llenísima Alaya le puse flipín Últimamente le gusta mucho Esa caricatura Ay, la rosa Y todo tirado Mi apá Tengo un sueño Medio normal del puerco Este, este Esta tinta Parece que tenga Los labios señalizados Gloss de mujer Cuéntanos cómo Te parece este buffet No sé si se va a escuchar bien Porque como hay mucha gente Y no me traje el micrófono La carrera está tirada Está chido Pero con un plato ya me llené Esa es como Esa es la esperanza del almuerzo Yo creo que por eso Pero ahorita vamos a ir a caminar Un poco aquí a los cabazos Para ver Ya veces que venden cosas de madera Alcancías y demás Oigan, si se parece bastante Vean Ándale, ¿cómo va a tirar? No, hombre, tan cagados Ya se me bajó Un poco a la comida Y voy a buscar un postre A ver si mi apá anda Busque y busque Ay, no Me siento súper bien Y luego como le digo Que traigo gastro Y tenías eso Me duele mucho más el vientre A mí Me gusta este como mi apá Que aproveche el bufete Del máximo Vean No deja de comer pa' nada Vean Hay gelatinas y flanes Sí, voy a agarrarme Alaya, ¿es lo que te traje? ¿Una gelatina? Le caló Le caló Vean Que rico Ando, si no hay gelatina Alaya Le pedimos una cuchara Más pequeña Vean Está viendo más en inglés Para que se haga bilingüe Alaya Y yo traigo unos cólicos Horribles No aguanto Desde que me puse el tío Me dan unos cólicos Súper feos ¿Quién de aquí se puso el tío? Y también les pasa lo mismo Comenten Ya me toca la revisión Creo que el jueves Porque ya pasó un mes A ver cómo Lo tomó mi cuerpo Pues yo a veces le dije En el clube Es que estoy hablando de esto Si estamos comiendo Ya, bye Vinimos aquí al baño Mi cuñada y yo Porque nos andamos tonti Dejé la cámara Como traes esta cosita La dejé colgada en el baño Donde pones tu bolsa Y que me salgo Ay no, que vergüenza La siguieron No la dejé ni su rara gusto Yo pensé que veníamos A disfrutar realmente Este buffet Pero no O sea, con la comida Llenamos todos El que se vea Pan Lan Coge mi Ya nos vamos a ir Estamos leyendo Que son dos horas máximo Y aquí atrás Hay gente que lleva O sea, ya vamos a comer Dos horas nosotros Y La de acá Las de acá atrás Ya llevan Desde que llegamos Ya estaban aquí No mames Quieren abarcar Almuerzo y comida No mames Vaya a su casa De comer Oigan Qué pedo con la gente Que está esperando No sé si puedo alcanzar a ver Parece seguro Haciendo fila O sea, literal Toda la gente afuera Esperando que la gente Termine de comer Ay, nosotros Nomás una comida Dimos y ya nos venimos ¿Qué? Así debe de ser Aunque sea buffet ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad qué? Les digo A esta señora Que estaba Toda nosotros Ya llevaba casi Tres Tres y media Tres horas y media O sea, ya Que le dio por tenida A los demás Oigan, pagamos Estacionamiento acá Porque no había lugar Y ya vamos a empezar A vivir Andamos todos Súper llenos A ver si nos hace A efecto la caminada Oigan, vean esto Para la gente que es fan Yo no A mí no me gusta Tener esto Me da miedo Los duendecillos ¿Te gustarías? No, we A mí sí me da miedo Bueno, a lo mejor Las hadas sí Las hadas están hermosas Miren ese conejo Le cobramos a este Unicornio Alaya Que cuando va dando Vean, hace esto Dale Oigan, miren los cuadros Súper baratos 170 y así Vean el coco melon ¿Ya lo viste? Míralo Vean las piedras Naturales Qué hermosas Pobre de Alaya Allá en la casa Juegas mejor, hija Compramos Aromaticantes para el carro Dos por cincuenta Huele súper rico Oigan Esta sala tan hermosa ¿Cuánto, mami? 9,300 Está regalada La mía me costó 8 Y esta se ve súper elegante Súper linda Me encanta Ya espero pronto Oye, tengo mucho zoom Ya espero pronto Tener otra casa Para poder comprarme Muebles bonitos Porque literalmente En esa casa no cabe nada No que ponido Ya saben O sea, vean Estos son los pinches troncos No sé cómo hacen Para bajar esto y subirlo Ya me queda 8% de la pila Oigan, yo quedé enamorada O sea, con 35,000 pesos Puedes comprarte recámara Comedor y sal O sea, regalado Aquí la neta nada que ver Y el material es pura madera Ay, güey, me cansé Yo a Alex Fue por la camioneta Porque estamos súper cansados Yo pensé que estaba corto el tramo Y no, hombre Parece el centro Vean la vista Que tenemos aquí Estamos aquí Estamos súper cansados Una niña me pidió una foto Y me acababa de subir con Alaya Y nos tomamos la foto aquí O sea, abrí el puerto Y nos tomamos la foto Para que no vean Así que ando de mamona Pero pues no pude bajarme por la niña Porque nos veía todo el tol de frente Oigan, ya llegamos A ver, Gitu, juguete Se acaba de levantar Andando ahí modorra Y yo estoy súper mal Me quiero dormir Me siento súper mal De los cólicos En serio que nunca me he andado tan fuerte Así que al ratito nos vemos